Nacional España. España tiene ya más ateos que católicos practicantes. Según el último avance del barómetro del CIS del mes de septiembre de 2021, acabamos de llegar al mínimo de católicos en España, el 57,4%, 1,8 puntos menos que hace un año, y el segundo mínimo de católicos autodenominados practicantes, 18,4%. El mínimo absoluto de católicos practicantes se alcanza en mayo de 2020, en plena pandemia y con muchísimos templos cerrados, 17,6%. Como la pregunta es, ¿cómo se define usted en materia religiosa? ¿Católico practicante, católico no practicante, creyente de otra religión, agnóstico, indiferente o no creyente o ateo? El concepto de practicante es a gusto del consumidor. Si nos atenemos a la práctica religiosa, en el caso de un católico, podemos ser más objetivos sumando los porcentajes de los que asisten varias veces al mes, como mínimo, hasta varias veces a la semana. Eso da un 24,1% de practicantes sobre creyentes. Así que el porcentaje de españoles católicos practicantes baja un poco más hasta el 13,8%. El tezanómetro en septiembre de 2021 nos cuenta que los que se consideran ateos niegan la existencia de Dios, suponen el 14,6% y por lo tanto superan a los católicos practicantes.